La Iglesia en el Táchira es fe y actualidad. Hablando Monseñor Mario Moronta sobre ahora el cristianismo verdadero y cómo se debe inculturizar. Escuchemos parte de este mensaje para hoy, 14 de noviembre, de Monseñor Mario Moronta en su serie catequética, Servidor y Testigo. ¿Qué es el cristianismo? En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde él se encuentra con Cornelio, le predica y lo bautiza. Eso crea un poco de tensión, pero en el fondo él está poniendo en práctica lo que el Señor le enseñó. Que él vino para salvar a todos los hombres, no a un grupo, sino a toda la humanidad, nacidos del judaísmo o nacidos del paganismo. Por eso es importante que cuando nosotros leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 10, meditemos un poquito cómo ese discurso de Pedro es sencillamente la síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento conjugado en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, del cual es testigo Pedro. Este es el mensaje de Monseñor Mario Moronta para hoy 14 de noviembre del año 2022. Les recuerdo que siempre pueden ustedes encontrar ahora esta serie catequética en Instagram de arroba Diario Católico. Estamos allí y también en Facebook, Diario Católico, el decano de la prensa Tachirín. Se aprovechan de una vez a pasarse por allí para que visiten también la web www.diariocatólico.prese. Tenemos otra invitación de parte de la Parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2. Todos ellos nos están invitando a este parrandón navideño, este parrandón, perdón, solidario, para seguir contribuyendo con la construcción del módulo de Cáritas Parroquial. Ellos se han convertido en un oasis de misericordia para seguir contribuyendo también con los más necesitados y las personas más vulnerables. Escuchemos la invitación que nos tiene la Parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2. Parrandón Solidario El domingo 27 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en la Parroquia Santísima Trinidad de Pirineos 2. Desde las 8 de la mañana tendremos Cáritas Parroquial Y allá estaremos apoyando a la Parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2. 10 y 30 de la mañana nos vamos a establecer otro tema musical. Nos vamos con el padre Domingo Pernía, una canción en honor al centenario de la diócesis de San Cristóbal. Y también al regreso vamos a revisar las informaciones que nos trae nuestro diario católico, el decano de la prensa, la prensa etachirense, además de subrayar esto, de lo que nos dice el Vatican News, los nueve meses de guerra que hay entre Rusia y Ucrania, una herida que nos preocupa como cristianos. Señores, nueve meses de esta locura de la guerra, como lo ha mencionado el Papa Francisco. Además es de leer sus mensajes que llegan al 0424-704-1430. Nos vamos ahora sí con el tema musical, una canción también de la diócesis de San Cristóbal, elaborada también y producida por el equipo del padre Domingo Pernía, junto a la parroquia Santa Ana del Tachira. Así es que con esto establecemos el tema musical y ya regresamos. No dejemos de hablar de lo que hemos visto y oído, el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, al día tercero el Señor resucitó. No podemos parar de hablar de Jesús, cien años celebramos, caminando juntos en espíritu y verdad. Nuestros antepasados sembraron el Evangelio, y por todo el Tachira surgió la Iglesia de Cristo. Nuestros antepasados sembraron el Evangelio, y por todo el Tachira surgió la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia que es una santa y católica, también apostólica, ¡Viva el pueblo de Dios! No podemos parar de hablar de Jesús, cien años celebramos, caminando juntos en espíritu y verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, En su nombre, en su nombre, continuamos la misión. En su nombre, en su nombre, proclamemos el perdón. No podemos parar de hablar de Jesús, cien años celebramos, caminando juntos en espíritu y verdad. No podemos parar de hablar de hablar de Jesús, cien años celebramos, caminando juntos en espíritu y verdad. No temas, no estamos solos Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad, la voz de Dios El tiempo de Adviento nos lleva a celebrar el nacimiento de Jesús en Belén Desde el 14 de noviembre hasta el 15 de diciembre Radio Natividad te invita a sintonizar desde las 8 de la noche Camino a Belén